Alejandro Osorio, el ganador de esta etapa tercera en Tocantzipa. Aprovechar porque al final yo no soy el más rápido pero lo bueno es que en la subida me sostengo. Entonces me sostuve en la subida y de allá para acá se pusieron los de Asistencriti y mis compañeros a darle para que no entrara a nadie más. Y bueno, se dio un sprint limpio, bonito y se dio la victoria, contento. También gran trabajo de sus compañeros, Adrián también, mostrando mucha valencia para tu Evo y Carlos. Alejandro Osorio, el ganador de esta tercera etapa aquí en Tocantzipa, departamento de Cundinamarca.